Yo soy, Ani Y los que es, Chef Bernera Quiero que no prendas, te quites esa prenda Solo era su amigo, no su amor correspondido Me dijo estaba triste, le escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas Oh no, no le mientas, decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Amor detrás, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo, esta no te perdonamos Amor detrás, no sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Fieres que cuídate de las malas lenguas Te llevan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla Menos engañarla ocultándole de ti Mejor no digas palabras, te vas de mi lado Te vas Te vas Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños Igual Si pensaste Salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor detrás Es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo, esta no te perdonamos Amor detrás Amor detrás, no sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Tienes que entendérmelo ¡Ah! ¡Zo! 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 Amor detrás Es una mala relación Si tú me dejas, yo me muero Ni ella ni yo, esta no te perdonamos No me quieres este amor Amor detrás, no sirve para el corazón Lo que te cuentan son mentiras Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado No te vas a arrepentir ¡Oh! 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 ¡Oh!